Los y las jóvenes del barrio de Iruña Mendillorri han realizado un acto de protesta para denunciar la persecución que están sufriendo por parte de la policía y especialmente por parte de la policía municipal de Iruña. Identificaciones, cacheos, amenazas e incluso insultos son algunos de los comportamientos que están recibiendo por parte de la policía municipal. Estos son algunos de sus testimonios. Pues una de las cosas que me ha pasado, un día estaba en el hierro bajo, en la ICAS, con los colegas sentados en un bancón, me vinieron los municipales hacia nosotros y se dijeron a mí y me dijeron que les enseñaría el DNI. Me dijeron que también me iban a registrar y me pusieron contra una pared. Después de ponerme contra la pared y haberme cachado y sacar todas las cosas de los bolsillos, me preguntaron un poco por las pintas que tenía. Bueno, tenía esta y una chaqueta llamativa. Luego se refirieron a que no era ni siquiera vasco ni nada. Se referían a mí, no por mi nombre, sino llamándome colombianito. Me siguieron registrando después de haber hecho guardar las cosas otra vez y bien una tercera vez le dije a uno de los municipales a ver si yo le gustaba o algo, porque estaba bien a registrar. Pues el municipal me dijo que la autoría aquí era él y que me podía reventar la cabeza contra la pared jirquerria. Había que hubo de nuevo hostiral normal batean, el castoraco fronto eran, pilotan jolazten, lagunak, y niñeguen frontora abiratzen. momento batean aiatu zeiren gizomatzuk horrikan, oiuka, uri oiuka paretaren kontra joateguo Yo atengo, y en un momento horretan, se hacía un cristo sorpresa. Yo he ido a la pared contra, y después de haber ido a la pared contra la pared y se saldría a la pared. ¡Venga! ¡Contra la pared! Y ahora, la actitud es la pared contra la pared, y la pared contra la pared. Pues estábamos jugando a pelota en el frontón de abajo y nos hicieron una redada, entraron unos municipales y nos pusieron a los que tenían DNI en un lado y a los que no teníamos en otro y a mí pues me empezaron a identificar y cuando dije que era diluña me dijeron que no teníamos porque sabían ni de idioma. Que no teníamos porque sabían euskera y que hablábamos en castellano de malas maneras. Pues a mí me dijo en el frontón de las Jolak jugando, y me sentí a ser de la escuela y me sentí a ser de la escuela. Me sentí a ser de la escuela y me sentí a ser de la escuela y me sentí a ser de la escuela. Y yo me sentía que para me 다�도 hacer de un símbolo y del txoco. Y yo estaba bien, muy bien, creo que me sentía bien y me sentía bien. Pero en mi tarde nos sentía bien. Me sentía bien a los señoritos y nos sentía bien. Pero, eh, has tenido el poti que lo vay, vos también no me parezca. Ante estos acontecimientos, el próximo 10 de mayo han convocado una manifestación por un mendillor y en libertad por todas y para todas.